Con ustedes, Coyote DJ, tocándote toda, 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 toda la música del mundo. Ahora sí, vamos al flow, ¿cómo que dice? En esta vuelta lo hacemos de todo un chin. DJ Coyote en la casa, vamos allá. Andan diciendo por ahí que no me amas, que ya me olvidaste. Y me he quedado consternado al escuchar lo que a la gente le contaste. Activo de Pablo, el show, el sabroso. Y en realidad yo por ahí que aprendo de algunas cosas que tú has dicho, no te juzgo. Pero qué bueno es encontrarlo frente a frente y aclaremos este asunto. Quiero escuchar de tus labios que ya me olvidaste. Que de tu memoria al fin me borraste. Que de ser así, daré media vuelta y me iré sin mirar atrás. Que de ser así, daré media vuelta y me iré sin mirar atrás. Atrévete a decir que ya no sientes nada con mí. Atrévete a decirlo ahora que estoy enfrente de ti. Atrévete a decirme ahora que te olvidaste de mí. Atrévete a decirme ahora que te olvidaste de mí. Atrévete a decirme ahora que te olvidaste. Y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Mala, tú eres mala Así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas Me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Oye, ¿cómo que dice Diony? Especialmente para Diony Allí en New Jersey Hombre fuerte es en la avenida, vamos allá La gente de España, tío Yo no atrasco, yo no robo No soy malo y sobre todo Yo no soy el delincuente que te cuentan Que no soy tan ni educado Pa'l cateto y pa'l cuadrado Pero aún así te traigo esta propuesta No te lleves un diabladero La verdad que con el corazón te quiero Sin dialectos de finura Aunque me guste el tempo Tú eres mi cura, mi locura ¿Cómo que dice sabroso, activo? La gente fuerte de Mandinga City A veces hay que hacer una excepción Yo soy el que te gusta y tú sabes Si no me crees pregúntale a tu corazón Me quieres aunque no tengamos dares A veces hay que dejarse llevar De lo que el corazón te va diciendo Asoma tu carita al ventanal No sigas evitándolo perfecto Qué bonita Así que saluditos especiales Para mi gente de Mago, activo, eh Santiago de los Caballeros Vamos allá, vamos al flow La gente de los Kilómetros KM Soy pobre, tengo un corazón muy noble Soy sencillo y no me gusta la violencia Si el problema es restaurante Nuestro amor será gigante Yo te invito aunque tú pagues la cuenta Mi perfume no es del caro La verdad que es de los falsificados Yo no sirvo, pago ajero Pa' expresarte lo que siento Voy primero, yo te quiero A veces hay que hacer una excepción Yo soy el que te gusta y tú sabes Si no me crees pregúntale a tu corazón Me quieres aunque no tengamos dares A veces hay que dejarse llevar Por lo que el corazón te va diciendo Así que saluditos especiales también Para la comandancia de Villafaro Vamos allá, bautista Activo, hombre fuerte No creo en arrepentirme de los hechos Dios va a no se equivocar Te me puse en el camino como prueba Y tuve que aprender Todo lo que brilla no es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino Pero sigo de pie Yo firme no me doble Salí libre sobre tus vientos Solo una ráfaga el momento Que a mí no me pudo vencer Vete al demonio mujer Tras la tempestad llega la calma Mejor me quiero con tu hermana Y las cosas que no puedo ver Trágame tierra Que se soltó Teodoro DJ Coyota en la casa Y le gusta mi bachata, amiguita Vamos al flow La gente fuerte de Villafaro City Te dije que esto es de todo un poco, sí Una bachata para las mami, las mami Con ustedes, Coyote DJ Tocándote toda, toda, toda La música del mundo ¡Estrela! ¡Oye chulo Jay! Sigo ahí mismo Especialmente para mi gente de Santiago Ativo La gente de New York ¡Dale maño! No me dejaste un arraso Solo me dejaste el dolor Después de tantito tiempo vuelve Como que si nada pasó Pidiéndome que te perdone Algo que no puedo hacer yo Así que saluditos especiales también que no se puede quedar Mi hermano caballito Mi hermano caballito En New Jersey Vamos allá, vamos al flow, gózalo ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Para bailar con quien te voy a olvidar ¡Para bailar con quien te voy a olvidar! 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 Así que ya lo sabe, sabroso ¡Dile que no me llame! Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja así que saluditos especiales también para moreno de colmado cató calle ganso de oro carretera mantenga siri y y y y y y y y y Me tiene que comprender, mi querida Raquelita Pero Raquel, déjame salir No se la va a dar a mi Angelita Pero Raquel, no se la va a dar a mi Angelita Estoy todo por la mañana y ella me abraza en la cama Y no me deja salir, si la vecina me llama Pero Raquel, déjame salir No se la va a dar a mi Angelita Pero Raquel, no se la va a dar a mi Angelita Oye como que dice, super colmado el búho Lo más fuerte que hay en los KM Vamos allá De tu corazón con mi corazón De mis manos tendorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soltar Y entender mi mal dolor? Si te digo la verdad No quiero verme Solo ¿Cómo que dice, sabroso? Estoy seco Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Me ha pasado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos ¿Quién? Quiere abrir la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos tendorosas arañando el colchón ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer soltar? ¿Quién va a querer soltar? Y entender mi mal humor Si te digo la verdad No quiero verme Solo ¿Cómo que dice Wilson Rocha? El maestro activo Vamos allá, vamos al flow Mi gente de Santiago activo Santiago Rodríguez Le dije que todo, todo un poco El pombo que vino nuevo Y si no lo va en la hora Te juro que yo me muero ¿Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mañanón Que gran dolor tiene esa mujer El mañanón El mañanón Que gran dolor tiene esa mujer Te juro que a ti Que se vale pombo 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 Para que lo gocen Domingo Power Y el feo lugar Suque Fría Cuando ya estaba chiquito Mi mami me decía Mangú Y ahora que yo estoy grande Probe esto más a lo tú Oye, perico Mi mamá se cree que yo estoy loco Que lo más allá hay en Santo Domingo Los plátanos O si no lo viviré El mañanón Que gran dolor tiene esa mujer El mañanón Que gran dolor tiene esa mujer Te juro que a ti Que se vale pombo 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 Una vieja se comió Otro siento Paco de arenque Pero como así La vieja se le salto Vieja tú si hieles La mujer comió sopa De cocarilla También comió arenque Entonces el marido le dijo El mañanón Que gran dolor tiene esa mujer Que maldita flow Que sobe en el pombo Sobe en el pombo Sobe en el pombo Sobe en el pombo Ya lo sé Así que si güey mimito Dale allá Vamos allá ¿Cómo que dice lechuga? La mujer necesita A veces que un hombre Yo lo sé Pero no podía quemarte Tú la mataste Y no sabes bien Hoy mis amigos me decían Que tú a mí me traicionabas Pero yo no le creía Y te mandaba de todo Pero mi madre el otro día A mí me llamó llorando Y me habló de tus mentiras De tu traición Hola mambo Oye como que dice Esos tiguerones Esos tiguerones que mandando remesas Dime Deja tu loquera Antes Como que reconoce El post de propiedad Te lo mandan Yo lo sé avisp Y me llamó a ti No podía quemarte, tú la mancaste y lo sabes bien Pues mis amigos me decían, que tú a mí me traicionabas Pero yo no le creía, y te mandaba de todo Pero mi madre el otro día, tú a mí me llamó llorando Y me habló de tus mentiras, de tu traición ¿Qué suena esa sopó? Papi Juan ¿Cómo que dice Alfredo? Papo Violeto Si güey mimo, DJ Coyote en la casa Activo la gente mía de New York City Los camioneros son míos todos ¿Cómo que dice maeño? Pero capitón Ay, 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 ay Ayúdalo Tú siempre t'aguen o matate El mambo para el saldiente En lo cual tú te buscas, tengo mucha sangre Y a ti nadie va a ir a tomar Matacombo Tú se lo que La joya cierra la boca Bájate y llena de vacas de plomo Ue, 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 ue. ¡Vámonos! 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 ¡Ven y cuento mil atras! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Así que saluditos especiales también para la gente de Lomina City La gente de Higüey Activo La gente de Nagua Son míos Ay, ay, ay Mírense, mírense 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 Sácale el jugo a mi guaracho Se with Sácale el jugo a mi guaracho Vámonos Activo Cuquito El hombre fuerte Sácale el guaracho Sácale el guaracho A mí Heo Heo Te acaba Esu Me Sácale el guaracho a mi caña Tú ¡No te acaba Con una cab À. Sácale el guaracho A mí Su De Carlos Prétamo El hombre que te resuelve Digo, si no te enciclas Dile tú, Elvin Amemos araña que te voy a sacar las hazañas Piraña, yo tengo la tela pa' tu araña Amemos araña que te voy a sacar las hazañas Piraña, yo tengo la tela pa' tu araña Amemos araña que te voy a sacar las hazañas Piraña, yo tengo la tela pa' tu araña Amemos araña que te voy a sacar las hazañas Piraña, yo tengo la tela pa' tu araña Hoy amanecí pa' buscar una maluca Que sea mala que jale la juca Que en cuarentena no se la aluca Que aquí no hay un peso y nos vamos en faruca Una vaina por mar La vaina por mar Quiero un tipo positivo, activo con efectivo Que le ponga todo pa'lante y que no sea negativo Pa' yo ponerme moca, yo mejor me pongo activo Ella tiene pila y novio y eso nadie me lo dijo Tú la ves con un novio, lo presentas como un tío La ves con otro novio, lo presentas como un amigo Yo no soy Juárez Mate, pa' ayudarte a ti lo mío Me maca de esta caña mami que esto está que Amemos araña que te voy a sacar las hazañas Piraña, yo tengo la tela pa' tu araña Amemos araña que te voy a sacar las hazañas Super colmado aviativo en la carretera de Mandinga El hombre con los embutidos bien frío, bien fresco ¿Cómo que dice? Te dije que aquí es de todo para todo Dale Carlos Prétamo Oye como que dice Algún camino de otro tiempo más feliz Te trae de nuevo aquí Mi vida amaneció Y cada luz de mi universo se encendió En otro rostro me dijiste que soy yo Y yo te conocí Y mi vida te ofrecí Espérate Que este tiempo es nuestro y el amor Te dejarás de volver Espérate Hoy no te me vayas como ayer Te fuiste aquella vez Y entre mis sueños tantas veces te busqué Y entre los ángeles tu voz Imaginé Y así me conformé Pero ahora te compré Espérate Que este tiempo es nuestro y el amor Tenerás de volver Oye como que dice Carlos Prétamo Sigo contigo Vamos allá Vamos al flow DJ Coyote en la casa Dale sabroso a Tivo De sabroso Barbe Show Porque Si ayer fue el hombre que llegó Pues pasó de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus siguientes palabras Que no me puedo contener Y no comprando todavía Si me mentí o me mentirás Para entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Es un tema para gente llorona Pero como así Como que dice Valverito Ativo Sigo ahí mismo con el canalla De Carlos Prétamo El hombre que te resuelve Del sabroso Barbe Show El hombre que te pone bonito Los fines de semana Así que vamos allá Si tú andas feo en la calle Es porque tú quieres Si tú andas sin un peso en la calle Es porque tú quieres Porque ahí está Carlos Prétamo Dice él Que si no te encicla Se te da lo que te pida Así que ya lo sabes Si no te encicla Pasa por la oficina Un año no es un sitio Y yo Volveré a creer Oh qué difícil es Vivir sin tu amor Ven Vuelve vida mía La fuerza a mis días Volverás Con tu amor Volverás 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 Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa El tiempo pasa Espérame Volveré Volveré Amor 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 Un año no es un ciclo Y yo Volveré Volver Volver Vol Vol Este flow no está en venta Lo tuyo se halla en la compraventa Yo no sé con quién es que tú cuentas Cómo que sí, ahora sí Vamos al flow De la guarida musical Dale Julio La carretera de Mandinga Ahora tío Robilo platico 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 Ando en el área Que es lo que se comenta Ando con Chado Blum Una A690 No te sorprendas Deja que el blanquito a la prenda Grito reilomina Donde nace la leyenda Andamos locos Yo puedo que te choco Que yo te bolsa oco Ninguno loco loco Y el circuito Con Jaracajico Ando en una goma Haciendo corte pastelito Manito A690 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 De la pata A690 Robilo platico 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 Platico Yo vine a aplicarla Me rompo una mala Ellos se pasaron Y yo como que dice Lo que esta sonando En el patio Como que dice Lo que esta sonando Si la dejo pisar Ninguno pueden equivalar Demasada aceite Se chupa los objetos A690 A690 Como que dice Como que dice Me llamo ya Vamos al flow DJ Coyote en la casa De mandinga pa'l mundo Activo la gente fuerte De New York Me quedé por gasolina Bajando de un clandestino Hay un bobote Hay un bobote Te quitaste un tenis En la cabaña Y regalaste ese psicote Hay un bobote Hay un bobote Que le pagaste un alipo Y dobló con otro tipo Hay un bobote Hay un bobote Y que es lo que hay Y ando movito Hay un bobote Hay un bobote En la calle Pero no es de cabo No Pongan droga Hay una balanza Que se te exploten Dos bolsitas De tu tramo Esta cuarentena Acabado con la gente Te respeto a Dele Un bobote Cuando viste Se tal Y trae uno tenis Si me quedo sin Y si me encuentro En el bichirí Si viene mi enemiguito Y no la tengo arriba En mí Cuando me robo Una truchita Y no lo sabes Ni mover El día que puedo Ven el fli Ese día No se ve Cuando te esté El último Yo le voy a chiquito Con tu piel Llegaste a tu mujer Con uno Voce La revesa Que salió El romo De la caja Con un guito Yo también quiero Inventarme Que me pasen infinitos Un bobote Un bobito Si me paran los monos No te quedes Quedas Quedas los chingos Hay un bocote Después de mi ser rico Tranquilo Y la gente va tirando Que estoy bebiendo los kilos No me hable de eso Yo te lo juro Por mi madre Que yo nunca he visto eso Only tú querés Me acabo Me desacato Y me hago un helicotero Pa' freler los patos Y ahí yo le demuestro Que te llevaste tu rubiota Y te dejo haciendo cocote Hay un bocote Duro 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 Si saliste Ya compro un romo Y te han caro Se me toque Hay un bocote Hay un bocote Comprate una cadena hierro Y pensate que eres un lincote Hay un bocote Hay un bocote Oye Que bocote Tú te llevas una jemita Que te haces Y te quiero más Ella como que dice Sonando el chamaquito del patio El que se va a quedar con todo Dale Morse El piloto En la mano de la guarira musical En alta En alta En alta Aquí paramos en molineo Tú sabes pastillas en alta Las menores de 14 Parecen juguito o fanta Con una boca chula Y una estética que encanta Con una boca chula Y una estética que encanta Ay qué cosa La vida la pinta Colores de rosa Los menores de alta Con los penes mariposas Si tu los miras te dan y te tiran en la fosa Si tu los miras te dan y te tiran en la fosa Nasales Manito te dije que no te iguales Los guaridíes mandinga mani no faltan mentales Malo ma baby Te dije que hay de todo lo para todo Tu sabes que no me faltas Y tu quieres problemas entonces échame cala En alta Tirando cuarta con una cuarta Con la pito a la cuarta En el quince en alta Con una mami chula Tu sabes que no me faltas Y tu quieres problemas entonces échame cala Aplicar el motor Y estoy lavando los pisos Esta vaina fue gracias a Dios que quiso Antes te hablaba porque yo andaba en calizo Como quiera siga hablando Pero yo mirando Te doy un quinto piso Como que dice elvin Lo mas fuerte que tiene la parada De mandinga siri Dale elvin Como que dice la gente de New York De New York City Libra y media de arroz Libra y media de hierba Echa fuerte en la barriga Y la huy en la cabeza Ahora te que me fumo lo que aparezca Tomando Dame pa'l de fundita Pa'l pasarle su remesa Y mandame a buscar pa'l de prision De rodado Esta nota que tengo No te la vende el colmado Dale no tengo pistola Y un puñal pa' atrapasar Y una fabrique con quimpe Esta vaina yo pegada Derrera pa' bella con de bella Con pardaco Dime que tu la al detalle De una bestia atrasco Que yo fumo hierba Y tu te das del talco Y la huy en el caco En el caco Y usted no está claro Que ya no consumimos eso Y la huy en el caco ¿Dónde la metiste? En el caco ¿Y dónde la clavaste? En el caco En el caco En el caco Y la huy en el caco ¿Dónde la metiste? En el caco ¿Y dónde la clavaste? En el caco En el caco ¿Cómo que dice? Especialmente para mi hermano Bombón Y para Elvin Corre, 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 dale, dale, corre, corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Oye como que dice La canción de los tigres enganchados Los que no gastan Tienen sistema de gas Sistema de gas tienen Bárbaro Deja tu loquera, manito Tu eres de gato, hiciste mi economía No sé lo que tú dices, pero come comida Andas fonteando todo el tiempo en la vía Y ando con los picantes, dije que tú no sabes Los restos, la cola con las maneras Se la comienzo, ponen esos balandos Cuando paran los cibios, se cuello de diamante Pero no son pibis Tu no gasta, tu no gasta, tu no gasta 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 Tu no gasta, tu no gasta, tu no gasta Tu no gasta, tu no gasta, tu no gasta Oye, oye Y que hay que ver el like Wow, me va subiendo Oro De una sola nota Wow, me va subiendo Wow De una sola nota Wow, me va subiendo Oye, como que dices, de todo un poco te dije No, verdad, DJ Coyote en la casa, vamos allá, vamos al flow Como un arco iris David Oh Oh Y A ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!